Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Again. En este vídeo vamos a contaros el motivo por el que el actor Luis Miguel Segui, Leo, la que se avecina, abandonó la serie. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues bienvenidos a una nueva entrega de Actualidad, la que se avecina a esta sección donde en cada entrega os contamos lo último sobre tu serie favorita. Concretamente en esta entrega vamos a hablar del personaje de Leo, un personaje que como ya sabéis participó en la que se avecina o apareció, mejor dicho, durante las ocho primeras temporadas, pero el actor decidió abandonar la serie a partir de la novena temporada y en este caso la salida del personaje fue una muerte. Concretamente el personaje de Leo estaba celebrando sus dos meses de relación con el personaje de Alba, lanzándose en paracaídas, no se le abrió el paracaídas y finalmente falleció. Sin duda un final muy trágico que el actor Luis Miguel Segui, por supuesto, ha comentado recientemente en una entrevista al portal formulatv.com en el cual le han preguntado cómo se siente en este caso, cómo se sintió, cuando su personaje directamente murió, es decir, que se cerraba cualquier tipo de posibilidad de que pudiese volver a la serie. El actor Luis Miguel Segui ha dicho que fue un final muy digno para el personaje de Leo, aunque también un final muy dramático, pero que a él le gustó. Le gustó esa salida y que, por supuesto, después de ocho temporadas, el actor lo que quería era explorar, en este caso, otros proyectos y otro tipo de personaje que todo lo que ya se había contado sobre el personaje de Leo ya no se podía contar nada más. Por supuesto, al actor le preguntaron si en algún momento tenía la posibilidad, es decir, si a lo mejor Alberto y Laura Caballero le dijesen devolver a la que se avecina, aunque fuese a lo mejor algún tipo de cameos y finalmente él lo aceptaría, aunque fuese, en este caso, de forma fantasmal. Él ha dicho que sí, que si tienen algo preparado, él no tendría ningún problema en realizar algún tipo de cameo, pero que no volvería como un personaje recurrente, aunque el personaje no hubiese fallecido, porque piensa que eso es algo que ya ha sucedido, que él ha disfrutado, que está muy agradecido, pero que, por supuesto, hay que mirar al futuro y a los próximos proyectos. A mí el personaje de Leo fue un personaje que me gustó, fue un personaje que al principio era como muy pesado, muy pedante, por decirlo así, pero que yo creo que poco a poco el personaje fue cogiendo su propia personalidad. Y sí que es verdad que yo creo que del personaje de Leo se contó todo, aunque hubiese estado muy bien también ver en la novena temporada esa relación con el personaje de Alba, aunque en cierto modo sí que la vimos más o menos cuando Alba estuvo con el personaje de Teodoro. ¿Vosotros qué opináis sobre el personaje de Leo? ¿Es un personaje que os gustó, no os gustó? ¿Pensáis en este caso que su salida fue correcta o no? Cualquier cosita no os lo podéis dejar justo debajo del vídeo directamente en comentarios. Y bueno chicos, hasta aquí esta entrega de Actualidad la que se avecina. Espero que os haya gustado el vídeo y recordad que el entretenimiento continúa en YouTube, redes sociales y podcast. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no está suscrito, suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play again. Y el próximo vídeo que salga, play again. Chao chicos. Chau.